Música Buenas noches, depende del horario en que esté uno viendo este video, bueno aquí donde vivo son buenas noches, ahorita que lo estaré subiendo Aquí va una aclaración breve de por qué no he hecho otro corte informativo desde el 3 de diciembre del 2021 Música Y ahora sí, viene lo bueno Pues este 12 de diciembre falleció Vicente Fernández, o sea 12 de diciembre fue ayer Hubo ceremonia y todo tipo de homenajes hacia el actor e intérprete de varias telenovelas como Amor Bravillo, que bonito amor Y la mentira Ahora bien, Televisa fue a bloquear su transmisión de ceremonia Sí chicos, Televisa recibió una cucharada de su propia medicina por parte del papá SME Que seguro muchos ya saben, gracias a Nica Nicaragua, que también obtuvo información y creo que la tendición se la bloquearon a nivel mundial Y es que por información obtenida gracias al internet, se supo que la familia de Vicente Fernández No quiso que Televisa y TV Azteca, televisora que también de México Para los que no conozcan quién es TV Azteca, les invito a que lo busquen en la Wikipedia Jeje, no es cierto TV Azteca es una televisora, es una televisora de México De México, lo mismo que Televisa, solo que ellos si dejan su contenido basura disponible Y es que, estas dos televisoras, las cuales maldicen todos Querían lucrar con el fallecimiento de este intérprete y con el dolor ajeno del pueblo Por eso, las 24 horas, así como lo hicieron con nuestro chespirito Así lo querían hacer con Vicente Esto no agradó, sobre todo a la familia Fernández Los cuales a última hora cambiaron de planes para estorbar a estas dos televisoras Y obviamente cuando llegaron, las trataron como basura Hasta el punto de sacarlas como rata en un refrigerador Y este 9 de diciembre, el día 9 de diciembre A las casi las 12 de la mañana, falleció Carmelita Salinas Si lo anuncié, también en mi otro canal Si lo hice, subí el último In Memoria Para este intérprete Y si, Televisa esta vez, vamos a hablar del chavo animado Se está desquitando con el chavo animado de su enojo Ya bloqueó, creo que más de 50 videos que trataban sobre el chavo animado Y eran capítulos de la temporada 7 Y algunos de la temporada 6 Sí, señores, Televisa desquitándose con una serie animada Porque no le dieron derechos de autor por papá SME Ahora, el ganador de la alfa de Nicaragua El cual lo anunció en la vecindad del bloqueo número 8 Fue Lorenica Pues, quería felicitarte, Lorenica Ojalá y te la estés pasando bien Un maratón completo Lo podés disfrutar al aire libre Y ya sin bloqueos de Televisa Felicidades, Lorenica Eres un suertudo Esta semana, tal vez esté inactivo Pues, me voy a adelantar mis tareas Para que pueda tener estas últimas semanas de vacaciones Las tenga libres sin ninguna tarea Para que así tenga especiales para Año Nuevo y Navidad Ojo, hipostata Yo entro clases el 3 de enero A nivel secundaria Por lo tanto, con mucho más razón me debo de apurar Y ya que estamos hablando del 12 de diciembre Pues, las mañanitas Los osarios y la misa hacia la Virgen de Guadalupe Fue un éxito Hubo mucha gente que estuvo presente en la misa anoche Llegaron los santauchistas Aunque la verdad fueron muy pocos con la pandemia Y el año pasado creo que fueron solo 3 Y ya para olvidarnos del asunto de los bloqueos y toda la cosa Quiero decirles un canal y les voy a recomendar mucho Luan Palomera Es donde habrá de todo tipo de contenido Y es apto para todo público Así pues, también podemos ver otro tipo de contenido Y a la vez, no se olvidamos un poco de Televisa Es todo por hoy y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!